¿Cuál será el partido más atractivo de la jornada, Denny? Uf, qué buena pregunta, Oval. Hay muchos. Para mí hay uno. Para mí también. El de Potro. Correcto. Para mí es el partido con atractivo de la jornada 1. Clásico Lanchano. Bueno, ahí está. Vamos a ir analizando uno por uno. Primero, mañana viernes 26 a las 7 de la noche en el Estadio de Tensigalpa, Motagua Lobo. No es que este no sea importante. Es muy importante. ¿Por qué? Pues está eso ahí de qué es lo que va a presentar tanto Motagua como el mismo Lobos. Y la verdad que todo inicio de temporada es lo que te marca la pauta de cómo vas a andar en el torneo. Bueno, Motagua Lobos. Aquí llega Motagua como favorito por lo que representa en el fútbol hondureño. Y lo de Lobos, pues por la nueva idea que tiene el técnico Orlando López. Las contrataciones, entonces por ahí. Pero Motagua llega como favorito para ganar mañana este partido ante los Lobos de la UPN. Es más, yo me atrevo a decir que Motagua va a ganar por un marcador de 3 a 1. Bueno, yo también creo que sí es favorito Motagua. No lo veo goleando. No lo veo goleando porque este Lobos, como usted lo dijo, vamos a ver un equipo diferente. Ya no va a ser el Lobos aquel que comenzó con muchos desaciertos. Entonces, acuérdese que ni Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, ni el otro profesor Calderón. ¿Cómo se llama el que lo tenía primero? Don Héctor. Don Héctor Castellón. No le encontraron el rumbo. Hoy parece que el proyecto es más serio. Entonces, aduciéndole todo esto, vamos a ver un equipo más competitivo entre el terreno de juego. Pero sí veo favorito a Motagua. No sé por cuánto, pero no por goleada. El otro partido del sábado, sábado a las 3 de la tarde, Maratón Victoria. Aquí, Oval, ¿cuál es su favorito? Bueno, mira, este es un partido muy atractivo también por las contrataciones que ha hecho Victoria. En este caso, 8 contrataciones. Y el caso del Maratón, no sé si va a debutar a Nangano, que también podría ser sensación en la Liga Nacional. Pero sí veo un partido bastante parejo. Victoria me dejó una buena sensación en el torneo pasado. Lo bueno es que le sigue dando continuidad a la Junta Directiva a Don Názar. Y eso me permite a mí pensar que Victoria va a dar por buen camino. La continuidad también que le dieron a Medina, la Tota, en el Maratón. Y que le contrataron 2, 3, 4 jugadores de experiencia y de nivel. Pues me parece que Maratón también va a ser un equipo competitivo. Y veo, veo, así a simple vista, un partido parejo. Y para mí va a haber un empate. Sí, sí, fíjense que sí es cierto por todo lo que se ha dicho. Las contrataciones, sí, los dos equipos llegan muy bien. Veo un poquitito, un poquitito muy encima a Maratón. A Maratón, por jugar en casa. Y aparte de eso que viene de jugar la final. Correcto. Este partido será en el Olímpico. Sí, entonces creo que aquí sí, Maratón, por jugar en casa, por lo que ya dijimos. Lo veo también favorito sobre Victoria, pero sí pinta más para un empate. Pero yo creo que sí, Maratón tiene todas las de ganar allá en San Pedro Sula. Y esto lo sabe muy bien la Tota Medina. Porque me gusta mucho la continuidad que le está dando también la Junta Directiva a este técnico. Pero también el partido entre el Olimpia y Génesis. Aquí no nos perdamos. Génesis es local, pero no es favorito. No, no. Es local, pero no es favorito porque Olimpia representa lo que es lo mejor del fútbol hondureño. Y entonces aquí yo veo al Olimpia como favorito, ganando el encuentro. Aunque el Olimpia, o aunque Génesis se puede reponer de esas dos goleadas que le dieron en los Estados Unidos, puede hacer que también haya agarrado coraje el jugador. Si yo no veo al Olimpia perdiendo, sí veo un empate. No veo tampoco a Génesis que de repente pueda... Un empate con goles. Con goles, correcto. Un empate porque siempre que se han enfrentado hay goles en estos dos equipos. Así es que veo un empate en este partido. Pero sí no veo al Olimpia perdiendo. El juego no lo pierde. O empata o gana a Olimpia. Y así es que va a estar ahí porque este técnico, Reinaldo Tilga, es uno de los mejores. Lee muy bien estos partidos. Sabe muy bien lo que es Olimpia. Y la verdad que en este aspecto va a dar pelea también el Génesis. Dicen que uno de los técnicos que tienen... Es decir, abrirle el sistema táctico que utiliza Reinaldo Tilga no es fácil. Por eso cuando hace un gol el Génesis, lograr o empatarle el juego... Cuidado con él. Sabe lo que dice usted, leer los partidos. Es correcto. Tácticamente es un técnico que sabe. Y por eso, pues de repente usted... Pero yo veo a la Olimpia ganando. Sí, sí. Yo veo a la Olimpia ganando. Usted me dice que un empate. Yo sinceramente le digo, veo a la Olimpia ganando. Sí, yo veo más en un empate. ¿Por qué? Porque sé que la Olimpia es Olimpia. Y sé que la Olimpia es más favorito que nunca. Donde quiera que se para. Por todo lo que represente y lo que ha ganado. Pero Génesis, por el técnico, como usted lo dijo, ya dimos las características. Este Génesis con Reinaldo Tilga, la verdad, va a dar pelea. Hoy ha traído jugadores que de repente no han andado muy bien, pero que saben hacer su trabajo, su oficio. El caso de este canal es que llega del vida con muy buen manejo de pelota y no digamos Mario Martínez. Bueno, el cuarto juego será el domingo en Tocoa, Real Sociedad, Real España. Yo sinceramente me voy a la Real Sociedad. No porque es del Valle del Aguán y estamos a 34 metros, 34 kilómetros de Tocoa. Zabá está a 34 kilómetros de Zabá y que por la lógica tendría que ir por Real Sociedad. Pero aquí veo a la Real Sociedad ganando el encuentro. Una, porque Héctor Vargas le está inyectando al jugador de Tocoa que tiene que ganar en el Francisco Martínez. Y creo, creo que hay una mejor base en el Real Sociedad que en el mismo Real España. ¡Uf! ¡Qué partido, la verdad! ¡Qué partido! ¿Quiere escuchar mi pronóstico? ¡Sí, sí, sí! ¿Usted qué cree que va a decir? ¡No! Usted va a decir que va a ganar España. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Porque usted cree en el España. ¡No, no, no, no! Acuérdese que ya dijimos de todos los pormenores que si es cierto la máquina, trae un técnico distinto a los que ha tenido. Y por ahí, pero sí, lo que dice Héctor Vargas también está muy, estoy muy de acuerdo en que, en que Justin Campos en las primeras de cambio no vamos a ver de repente lo que él pretende hacer con el Real España. Pero sí yo veo al Real España o empatando o ganando en Tocóa. ¿En Tocóa? Sí, en Tocóa. Bueno, empatando o ganando en el Real España. Juan Ramón Breve Vargas, 5.15 de la tarde del día domingo, Olancho FC recibiendo a Juticalpa, el nuevo inquilino. Sí, es Olancho por lo que tiene, por lo que ha contratado. Olancho está por encima de Juticalpa, aunque la gente y el presidente de Juticalpa haya manifestado que el equipo más querido el mimado es Juticalpa, pero no le va a ajustar, no le va a ajustar solo eso. Se le ha olvidado al presidente de Juticalpa de que en la cancha quienes juegan son los jugadores, no es la gente. Y puede ser muy mimado lo que sea, pero acuérdese de que este equipo acaba de ascender. Trae todavía eso de la liga de ascenso, que no es lo mismo liga de ascenso que liga nacional. Además, en cuanto al técnico, el señor Humberto Rivera es un técnico de los mejores, junto con Reynaldo Tilguá, del fútbol hondureño, hoy por hoy. Así que cuidado con eso, don Héctor, don Humberto Rivera conoce muy bien lo que es Olancho, su equipo y la mayoría de jugadores. Así que, yéndolos por ahí, va a ser un juego, la verdad, a muerte, pero sí veo a Olancho como favorito en este partido. Va a ser un gran partido, ese clásico lanchano, que estaremos disfrutando sin duda alguna y que si Dios lo permite, pues ahí estaremos observando ese compromiso que será muy importante para los olanchanos. Ver qué es lo que trae los potros y qué es lo que presenta el equipo de Juticalpa. Quiero saludar para Sammy Ledesma, nos está viendo en Nueva York. Nos está viendo en Nueva York, dice, y que, ojo, dice, mira a Maratón Campeón. Maratón Campeón. Sí, dice Sammy Ledesma que Maratón será el campeón del fútbol hondureño. Repuerta Sintonía desde Nueva York y nos informa que es de Santa Rita Lloro. Ah, barba. De Santa Rita Lloro. Bueno, que es muy bonito, porque de paso, tuvimos la oportunidad de estar en Santa Rita, ¿no? No, estuvimos en el negrito. En el negrito, nada más. Sí, y en la cabecera. En la cabecera de Palacera de Palacera de Oro. Ahí es donde está ahorita ya, este, Carlos Ramón Távora como técnico de Nueva Verde. Saludos ahí, entonces, a Sammy Ledesma que nos está viendo en Nueva York y que le va al Oro Verde. Puro Verde, puro Verde. Ey, si sabe que regresó a Huelco. ¿A dónde? A Loro Verde. Ya lo traje, ya dejó al Juventus, entonces. No, es que Távora Lócalo. Ah, qué bárbaro. Ese sí es Amor. Entonces, bueno, sí, aquí en este partido nos salimos un poquito, porque Sábia nos estaba comentando ahí. Me gusta mucho el comentario. Él cree que Maratón va a ser campeón y ha estado cerquita el Maratón. Ah, bueno, Maratón. Maratón estuvo en la final, la perdió contra él. Tiene un gran plantel, tiene un gran plantel. Bueno, así está la situación en la jornada 1 de la Liga Nacional de nuestro país. Así la hemos analizado, así la hemos visto nosotros a través de la plataforma de Estaba Multimedia. Ahora se viene.